Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers, en español, la que salió. ¿No lo dices tú? No lo digo yo, lo dice La Fiebra Amarilla. Suscríbete y campanita que es muy importante. ¿Cómo va esa temperatura? Infectados a esta fiebra amarilla que no tiene cura, y tampoco la queremos. Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español. Ojo porque se ha liado, se ha liado parda. Es un paseo para LeBron James lo que queda de playoffs. Son los Lakers clarísimos favoritos a ganar el anillo en esta burbuja. Claro, todo se ha hecho, se ha hecho así viral. ¿Por qué? Porque los Clippers pierden ayer el Game 6, pierden el sexto partido, de nuevo otra vez, pues dejando escapar una ventaja de 16 puntos en el marcador con Denver Nuggets. Y los Denver Nuggets fuerzan ese séptimo partido contra los Clippers. Ya entran las dudas en el vecino de Los Ángeles, y así te vamos a traer declaraciones de Skip Bailes. Skip Bailes, bueno, que ha puesto básicamente a parir a los Clippers. Vamos a ver si tú piensas o no piensas igual. Lo que sí que tenemos claro es que los Clippers son un equipazo que pueden todavía ganar ese séptimo partido, y que puede ser el rival de final de conferencia que espera Los Ángeles Lakers. Vamos a debatir todo esto juntos, todo esto juntos. Y también tenemos palabras de LeBron James. Pero antes, os tengo que pedir que os suscribáis. Suscribiros a esta comunidad de Los Ángeles Lakers en español más grande del mundo. ¿Cómo puedes hacerlo? Fácil, muy sencillo, gratis, por ahí abajo. Botón rojo que pone suscribirse. Y ya de paso le das un like que está al lado. Está al lado, no te cuesta nada. Le das un like para que podamos seguir creciendo. Una vez dicho esto y diciendo también que tenemos redes sociales activas 24 horas, Twitter, Instagram, Facebook, arroba la fiebre Lakers, nos vamos directamente con Pichurruas. Pichurruas nos tiene que traer esa última hora de LeBron James. Señores, Los Ángeles Lakers siguen esperando y siguen esperando y probablemente seguirán esperando a ver quién se va a enfrentar con ellos en las finales de la conferencia o este. Pero por el momento no tiran el tiempo. Por el momento hay que aprovechar el tiempo. Por el momento Los Ángeles Lakers aprovechan para enviar muchos mensajes al que sea su rival. No sabemos si serán los Clippers, no sabemos si serán los Denver Nuggets, pero sale LeBron James a la palestra y lo deja muy claro. LeBron James ha llegado a Los Ángeles Lakers para ganar el anillo de la NBA. Sé lo que viene cuando llego a un nuevo lugar. Sé cuál es mi nombre y sé cuál es mi altura como jugador y lo que he hecho en esta liga cada vez que he decidido unirme a una franquicia. Sé lo que viene con mi nombre y lo que viene es ganar. Asumo esa responsabilidad al máximo porque soy un ganador y siempre he sido un ganador. Después del partido, como decíamos justamente ayer, lo decía, soy un ganador, yo soy un ganador y me siento un ganador. Y en estas últimas declaraciones sigue con la misma canción. LeBron James se siente un ganador y además está muy crecido porque, oye, lo consiguió en Cleveland, lo consiguió en Miami, lo consiguió otra vez en Cleveland. Y ahora en Los Ángeles Lakers lo ha vuelto a conseguir. Se plantan las finales de conferencia. Absolutamente. Esto es un hito para cualquiera y, por supuesto, para el señor LeBron James. Pero además sale Calcudma y también quiere enviar un mensaje. Un mensaje, repito, da lo mismo para los Clippers, da lo mismo para los Denver Nuggets. El caso es que, atentos, los que vayan a jugar contra Los Ángeles Lakers, creo que van a tener muchos problemas. No puedes molestarnos, nunca podrás molestarnos. Después del primer partido contra Portland, estaban realmente entusiasmados persiguiéndolo. Querían ganarnos. Mantuvimos la calma durante el primer partido de esa serie, pero también de la próxima serie. ¿Os acordáis? Cuando jugamos contra Houston, venían exageradamente bien. Simplemente no dejamos que eso nos desconcertara. Seguimos atacando, seguimos siendo quienes somos. Seguimos siendo baloncesto Lakers. Pero parece clara la clave de Los Ángeles Lakers. La clave de Los Ángeles Lakers es la autoconfianza en este grupo, la autoconfianza en el trabajo, la autoconfianza en saber quiénes somos. Como dice Calcudma, baloncesto Laker. Pichu habla de baloncesto Laker. Pichu habla de LeBron James y Kyle Kudma, de Pichón Alfa. No, bueno, pues de la locomotora encendida LeBron James también habla Skip Bales, de él y de Los Ángeles Clippers. Y para Skip Bales, nada, felicidades LeBron. Felicidades LeBron, parece que acabas de ganar tu cuarto campeonato. Los Nuggets ahora han tomado el control de la serie contra los Clippers, jugando más duro, haciendo cada tiro. Así que ahora, Bron, puedes vencer a los Nuggets y luego al ganador del Heat Celtics. Vaya, un paseo. Los Clippers se han convertido de nuevo en el hazme reír de la liga. Los niños del Staples, liderados por 16 al descanso, y se avergonzaron en la segunda mitad. Dejaron de jugar defensa, dieron bandeja tras bandeja. Ellos simplemente están fuera. ¡Zasca! ¡Pedazo de Zasca le acaba de meter a los Clippers! El bueno de Skip Bales. Y ojo que normalmente no suele estar muy a favor de todo lo que haga LeBron James. Más bien, muchos de vosotros le llamáis hater de LeBron James. Bueno, tengo que yo comentaros acerca de una cosita que quiero hacer. Yo quiero hacer una prueba en este vídeo. Si estáis de acuerdo con lo que ha dicho de los Clippers y LeBron James, Skip Bales, abajo, en los comentarios, un corazoncito amarillo. Si no estáis de acuerdo, pensáis que esto no va a ser un paseo y pensáis que los Clippers van a resurgir de sus cenizas, pues un corazoncito negro. ¿Estáis de acuerdo, amarillo? ¿No estáis de acuerdo? ¡Negro! Venga, comentarios ahí. Y Pichurruas, madre mía, madre mía, la que lió los Clippers ayer. Ahora nosotros a esperar más. ¿Qué está pasando en la NBA, Pichurru, con los partidos estos séptimos? Claro, como comentaba yo antes, ¿no? Antes del partido de los Clippers salía LeBron James diciendo las palabras que os comentábamos y también Kudma dejando muy claro, ¿no? Al final eran dos avisos, ¿no? LeBron James diciendo otra vez que es un ganador y que quiere ganar el anillo de la NBA y Kudma diciendo, oye, Clippers, ¿no? Porque eran probablemente mensajes hacia los Clippers. Pero de repente nos encontramos que los mensajes se desmanecen un poco en el aire. Se desmanecen porque, claro, LeBron James quería asustar a Kawhi y Kudma quería asustar al resto de todos los Clippers. Al final, los mensajes que iban a hacer los Clippers los tienen que recoger. Tanto los Clippers como los Denver Nuggets. Y esto es que es y ha sido una auténtica locura, ¿no? Al final, lo que parece que va a hacer a los Clippers puede acabar en las espaldas de Nikola Jokic, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Muchos memes anoche, ¿no? Con, oye, este tío está ganando a Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard no puede vencer a este tío. Con fotografías de Jokic, ¿no? De pequeño, pues un poquito más bien. Más fofi que sano, ¿verdad? Increíble, Jokic. Increíble. Incluso hasta el término de que sus propios compañeros de equipo, hasta el propio Jamal Murray y Michael Porter Jr., pues decían que era el mejor jugador del mundo, ¿eh? Bueno, eso a lo mejor son palabras mayores porque hay un tal LeBron James en Los Ángeles Lakers esperando con un poquito de vinito, ¿eh? Y con Sabana ahí en la habitación viendo la NFL mientras otros están todavía terminando su serie. Pero Jokic, Murray tienen un mérito increíble. Vamos a vivir un séptimo partido, pues de locura, porque todos los séptimos partidos lo son. Y esperando al rival de Los Ángeles Lakers. Ya sabéis, ¿eh? Comentarios abajo, muchos likes. No he dicho nada con respecto a los miembros del canal porque lo quiero decir ahora. Seguro que alguno se va a dar cuenta, porque aquí sois todos muy listos, ¿eh? Sois todos muy listos. Seguro que alguno se ha dado cuenta de que estamos en plenos cambios, ¿eh? De luz y de iluminación, de mejora, ¿eh? De mejora técnica de la cámara y de la luz en nuestros sets, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora mismo nos ha quedado un poco regular. Pero, sí, sí, es así. No pasa nada. En el siguiente mejoraremos. Estamos un poco con cambios. Yo he mejorado mi iluminación. Pichu está mejorando su iluminación. Hemos configurado la cámara, fijaros, ¿eh? Que yo no había ni configurado la cámara. Así que, perdonadnos por la imagen, pero, ojo, porque los miembros del canal nos ayudan a comprarnos estos focos, a mejorar todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, estamos en proceso, en obra, loadín, en cambio, Pichu. Y, claro, nos vamos a los miembros del canal, que tenemos que darles ese saludito, ¿no? Esas gracias. Nos vamos a esa sección, siempre al final de cada vídeo, en honor a Kobe Bryant. Hashtag por Kobe. Esa sección titulada, Mamba Out. Prometaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Ginny Bass. Eso sí, oye, Ginny, oye, Ginny, no tendrás unos operarios, ¿no? Unos obreros allí del Staper Center para que nos ayuden con estos cambios. Oye, que los focos empiezan a pesar un poquito y las espaldas ya se empiezan a resentir de tantas horas aquí en estos directos. Oye, lloramos juntos, nos reímos juntos, nos reímos juntos, nos reímos juntos y conaremos juntos. Enormes besos, abrazos y saludos para los miembros del canal, los que hacen posible justamente estos cambios. También saludos para gente que me lo pide, como Marcos Estrella, como Antonio Martínez Arroyo, como Frenkos y cerramos hoy con Ángel Lapaex. ¡Vamos ahí! ¡Claro que sí! Esa familia de infectados, hasta fiebre amarilla, que no tenemos cura, señores, no tenemos cura. Y ahora más que nunca. Ya sabéis, redes sociales, arroba la fiebre de Lakers en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos seguís en tweets, que estamos haciendo directo. Ayer hicimos directo de tres horas, pues, en el pospartido de los Clippers y de Bernagües. Así que muchos se pasaron por allí. Ya sabéis, tú también puedes pasarte por los directos que hacemos todos los días. Hoy toca un poquito de 2K21, así que podéis ir a seguirme ahí, que creo que voy a hacer un Lakers Clippers. Tiene toda la pinta. O incluso a lo mejor hago un Deber Nuggets Los Ángeles Clippers. Ya veremos por dónde sale ese directo de 2K21. Así que nada, chicos, que no tenemos mucho más que hablar. Que nos vamos. Que gracias por todo. Hasta luego, infectados. ¡Suscríbete y campanita que es muy importante!